Aquí el animal Aquí está el corazón Aquí se nota el flujo de la sangre Se pone la eutanasia Y el animal se duerme de inmediato Puse un tranquilizante Para que el animal no sintiera el pinchazo Este animal Ya no tiene reflejo Aquí vamos a checar Este es el flujo sanguíneo del corazón Estamos sacando sangre Pero el animal ya Ya no está vivo Pero el corazón Aquí está Se le puede sacar la sangre Sí, se puede sacar sangre Pero el animal ya Ya no está vivo Ya se durmió Aquí en esta parte De la costilla Es donde se hace la punción Es una punción cardíaca Y el animal ya se durmió No sufrió nada Ya no está vivo Ya no está vivo Gracias por ver el video